World of Tank, un juego free to play disponible para PC. Justo debajo de este vídeo tendréis disponible el enlace, ¿vale? Lo único que tenéis que hacer para los nuevos jugadores es descargarlo, poner el código TANKMANIA y recibiréis los siguientes beneficios. Un tanque Excelsior de Tier 5. 250.000 en créditos para más tanques y mejoras. 7 días de acceso premium. 3 alquileres de tanques para 10 batallas. El Tiger 1-3-1, el Cromwell y el T-34-85M. Esos son los beneficios. 4 que te digo yo que te van a chiflar. A ver, lo que vamos a hacer es, vamos a jugar algunas partidas para que veáis un poco cómo funciona el juego, ¿vale? Como podéis comprobar, yo tengo el acceso premium, tengo un montón de tanques, son de diferentes tiers, ¿vale? Como ya sabéis, los tiers son los niveles. Aquí yo tengo todos los niveles, ¿vale? Vamos a ir con un tanque británico. Un tanque británico, ya sabéis que esto está ambientado de forma que tengas un gran arsenal de tanques, ¿vale? Podéis ir campo a través, podéis ir en zonas urbanas, podéis ir en zonas industriales, podéis ir por todas partes. Ahora lo veréis. Vamos a darle caña. Una batalla estándar, muy estándar. Donde hay un montón de jugadores en mi equipo y otros muchos en el otro. Con la música épica, que eso no falte, ¿eh? ¡Venga, vamos! Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Que le empuja al otro o qué? Con la ruleta, acercamos y apuntamos bien. Como veis, full HD. Vamos campo a través. Mi equipo está disparando a distracción. No sé qué están haciendo. Vamos a ir a la base enemiga y a destrozar tanques, básicamente. Eso es lo que vamos a hacer. Porque también se puede capturar la bandera y todo esto. Pero... Muy bien. Aquí en normal estoy subiendo una cuesta, entonces va más lento el tanque. No te creas aquí que... Yo sigo a estos dos, que parecen que tienen idea de lo que hacen. Vale. Hay gente de mi equipo que está cayendo ya, ¿eh? Cuidado. Tanque a la vista. ¡No, no, 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 no! Era broma, era broma, era broma. Vale. Un dato importante. Van con una ludada espectacular. ¿Vale? Eso hay que tenerlo en cuenta. Creo que es un dato bastante revelador. Bastante importante. Este es uno de los que yo os he dicho. Tier 5. Este es el tanque Excelsior. Bien, veamos. Munición, ok. Consumibles. A ver. ¿Qué tenemos de consumibles? Bueno, como veis, botiquín de primeros auxilios. O sea, puedes personalizar un poco el tanque. Puedes añadir cosas. Esto lo quiero. Me va a hacer falta. El botiquín para mi personaje. Kit de reparación me va a hacer falta también. Me va a hacer falta. Obviamente tiene un coste. Yo tengo aquí créditos. Ya sabéis que os dan 250.000 créditos. También kit de reparación grande. Me hace falta también. Muy bien. Ok. Entonces, yo todo esto ya lo tengo. Voy a ponerlo aquí. Esto lo voy a poner aquí. Y esto lo voy a poner aquí. Luego, equipamiento. Nos montamos. Hombre, pero todo esto se consigue, claro. Que ganar partidas. O sea, esto no es... Aquí llego y beso el santo. ¿Vale? O sea, esto no funciona así. ¿Vale? No funciona así. A ver. Ventilación mejorada. Bueno, todo esto es ya espectacular. ¿Vale? Esto ya es de otro nivel. Dentro de lo que cabe, voy bastante bien. Vamos a buscar otra partida. Venga, va. Bien. Vamos a ir a esa ubicación. Vamos a ir a esa ubicación. A ver qué hacemos. Voy a seguirlos. Voy a seguirlos porque estos tienen más experiencia que yo. Le he dado, le he dado, le he dado, le he dado. Está detrás. Asomará, 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 asomará. Asoma. ¡Asoma! ¡Asoma! Sabe que le estamos viendo, ¿eh? Lo sabe. Como veis aquí... Ahí va. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Era broma, era broma! ¡No! ¡Fuera! A dos de vida, ¿eh? Locos A dos de vida me he quedado ¡Y no tengo extintorra! No puedo apagar este fuego 18 segundos y creo que puedo usar el kit Como veis El tanque está un poco Está un poco Está un poco, ¿no? Está un poco tocado A dos de vida, tú verás Vale, que estoy sobreviviendo Pero por los pelos, básicamente Vamos ganando, ¿eh? Todo se ha dicho Vamos ganando Este hay que darle Este hay que darle Este hay que darle A ver Voy apuntando ya, ¿eh? Voy apuntando ya Ok No te choques No vaya a ser que aquí La liemos ¿Vale? Este de arriba A ver si le veo Asoma, solo un píxel Medio píxel ¿Qué me ha dado? Complicado, es complicado Es complicado Es complicado Es que es complicado Vamos con otra partida Venga, va Esquiva los proyectiles enemigos Cuando captures la base La captura de base Se interrumpe Si tu vehículo es dañado A ver, lo ideal Es que cuando estamos Capturando la base Seamos varios jugadores Porque así se captura Más rápido todavía Ya empiezan a disparar, ¿eh? Yo también voy a disparar No voy a hacer aquí ¿Qué hace? Déjame en paz ¡Sube! 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 Madre mía Es lento, ¿eh? Es lento, ¿eh? Ok Vale De momento no me ven De momento De momento no me ven Medio, medio, píxel Medio, medio, píxel A ver, a ver Ciérrate bien Ahí Toma Me ha visto, me ha visto Me ha visto ¡No, no, 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 no! Era broma, era broma Era de broma Era de broma Era para testearte Era para ver si Si lo hacías bien ¡Hostia! Atrás, 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 atrás Madre de Dios Dale medio, píxel Dios, no tengo kit de reparación Ni nada, ¿eh? Complicado, ¿eh? Es complicado Vale, vale Ahora He fallado ¡No! Come on Another one Another one Another one Another one Sigue las reglas Compartir una cuenta Veo las reglas del juego Y puedes resultar en la pérdida De acceso a la cuenta Acuérdate de esto Por favor Oye Ayúdame ahí Ayúdame Ahí, 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 ahí Y le doy las gracias Grande Grande Y te doy las gracias ¿Por qué? Porque puedo Porque puedo A ver ¿A cuántos kilómetros por hora voy? Treinta y pico ¡Uh! Dios Voy primero en la carrera, ¿eh? No, no es de carrera ¡Ayuda! ¿Quién nos está pidiendo? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡No! No dispares ¡No! Hay gente ahí ¡No! No, venga, va ¡Ay, detrás! Toma Le he dado Le he dado, le he dado, le he dado Se lo he explicado Se lo he explicado Se lo he explicado A ver ¡No, no, 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 no Medio píxel ¡Medio píxel! ¡Medio píxel! Atrasamos, atrasamos, atrasamos No me lo pudo creer Volver al garaje Pero vamos a ver Es complicado el juego, ¿eh? No es fácil No es fácil Fácil no es No, 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 no ¡Gracias!